Hola chicas, hoy les traigo mis 5 favoritos del mes de mayo, tanto productos como accesorios, todo lo que me ha fascinado y me ha encantado durante todo el mes y no les dejaba de usar. Hoy se lo traigo para ustedes y vamos a empezar con maquillaje. Me encantó esta mascara de Cream Last, súper increíble, se la voy a dejar ahí para que la busquen. Es una mascara bien natural, me encanta porque el cepillo te da una alargura, o sea te alarga bastante las pestañas. Mira, es negro, lo deja increíble, la verdad lo estoy usando ahora mismo. Lo ves que se ve súper natural, no se ve muy cargada y tampoco te deja muchos grumos, que es lo más importante en el momento de maquillarse, principalmente para el día, que no lo queremos ver tan cargada ni tan maquillada. Esta mascara la encontré en una tienda que vende todo barato, es de todo de diseñadores, venden ropa de diseñadores, maquillaje de marca, pero súper económico, me salió en menos de 100 pesos. O sea que increíble, de verdad que sí, lo voy a dejar ahí para que lo encuentren. Voy a dejar todos los links abajo para que sepan dónde conseguirlos, aquí en República Dominicana. Mírenlo acá, esa mascara increíble está en el número uno de mis favoritos del mes de mayo. También está este lápiz delineador en un color como verdoso, azuloso. Lo llevo puesto ahora mismo, lo pueden ver. Es increíble, señora, a mí me encantó. Yo a mí no me gustaba mucho maquillarme, sin embargo, los delineados de color me han fascinado porque te resulta mucho durante el día que tú no quieres estar muy cargada, pero tienes un delineado así en color, un poquito colorido para que no sea como negro y marrón y te trae un aire súper divertido, miren, lo voy a dejar ahí, mira. Se llama 24 horas Angel Define, así es la marca. También lo encontré en una tienda por departamento, me salió en menos de 80 pesos, creo. Y es muy bueno, es bien pigmentada. Miren, lo pueden ver ahí, que es súper pigmentada. Y lo deja increíble, bien finito, para un delineado no tan grueso. Mira, me encantó, de verdad que sí, lo pueden ver ahí. Lo voy a dejar para que ustedes lo busquen. Y es el segundo favorito de este mes. También está, siguiendo con maquillaje, la nueva colección de MAC. Señores, me llegó y la verdad me fascinó. Miren el empaque. Es increíble ese empaque de MAC. Siempre están lanzando colecciones nuevas. Y este es para el verano. Ahora que se acerca el verano, el color se llama Morangian Sampling. Mírenlo acá. Es un color así como anaranjado, pero súper cremoso. Y al final te deja como un acabado mate. Voy a hacer reseña de este producto en el blog para que ustedes vean cómo queda. Ese es el color. Está increíble, señores. La verdad que MAC se la bota cada vez que hace una colección nueva. También está entre mis favoritos de este mes, este óleo para el cabello. A mí me encanta hacerme rizos. Los rizos siempre te dejan los cabellos súper resecos. Y al final del día se ven como opacos. Y este óleo está increíble. Se llama Super Óleo 8 de Garnier Fruit. Mi inglés es horrible. Entonces, bueno, es increíble este óleo. Tiene 8 en 1. Nutrición, brillo, suavidad, sella las punta, anti-freeze, termoprotección, desenredo y sella la cutícula. Para todo tipo de cabello. Aquí está también para que lo busquen. A mí me ha funcionado súper bien porque, por ejemplo, yo tengo el pelo un poco grasoso. Sin embargo, lo pruebo y no me deja el pelo grasoso. O sea que me lo deja bien manejable, con bastante brillo, principalmente en las puntas, donde me hago más los rizos. Y queda perfecto. Te deja muy manejable para hacer cualquier tipo de peinado. Así que está en mi lista de favoritos. Y por último, están estos lentes. Lo encontré en Gemma Accesorios. Es una tienda virtual de accesorios. Increíble. Y tiene unos lentes hermosísimos. Cada uno más bello que el otro. Y encontré este tipo Cut Anger. Un poquito redonditos. Y señores, de verdad, para las que nos gusta vernos a veces como diva, ese lente es increíble. Me estoy mirando en el espejo. Queda increíble, la verdad que sí. Lo pueden encontrar en Gemma Accesorios. Es negro. Me encantan también los lentes negros. Ahora en esta onda que estamos usando muchos lentes de colores. Y la verdad que está súper fascinado. Así que lo pueden encontrar también ahí en Gemma Accesorios. Y nada chicas, eso ha sido todo por el día de hoy. Están siendo mis 5 favoritos del mes de mayo. Ya verán mis 5 favoritos del mes de junio. Que ya he empezado a trabajar con ellos. Así que nada, espero sus comentarios. Espero que les hayan gustado. Si han probado alguno de estos productos, también ponme sus comentarios ahí abajo. Y no olviden de seguirme en las redes sociales. Sígueme en Instagram, Snapchat. En todos lados soy Jessica Clems. Y suscríbete en el canal aquí abajo para que vean todas las actualizaciones del canal. Que a partir de ahora va a haber mucho videito para todos ustedes. Así que un beso para todas y nos vemos en la próxima.